En la playa vive una mujer hermosa Se llama Coral y es como un gran misterio Por las tardes va a rezar a la iglesia de ese pueblo Cuenta la gente del pueblo que cuando la ven pasar Que tuvo un amor sincero que se perdió en el mar Es la novia del pescador que jamás regresará Y se curará un amor hasta una eternidad Ella se llama Coral y es como un gran misterio Por las tardes va a rezar a la iglesia de ese pueblo Y esto va para toda la raza bailadora de Sanlucas Y esto va a rezar a la iglesia de Sanlucas Pero que calor, que calor Siento que me quemo Eso, y también para la gente bonita de Revilla y Fuentevilla Ahí es especialmente para la familia Aguilar ¡Gózala compadre! ¡Ey! 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 Y el pescadito de arriba ¡Tomo gozo! Y en todo Sanlucas Ok, claro Eso Pero que sabor, que sabor Muévelo, que muévelo, que muévelo Eso Seguimos bailando, seguimos gozando Seguimos bailando, seguimos gozando Sa, sa, sa Y no la sueltes, parientes, no la sueltes Y desde San Lucas, Ojitlán Con ustedes, el Supergrupo Inducción Musical Ey, 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 ey